¡Hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que hoy se encuentren súper, pero súper, pero súper bien Como pueden ver, ya volví a YouTube Por fin, después de ya hace dos meses que no subí a video Pero sí, volví Como pueden ver en el título, me desaparecí porque di a luz a mi bebé Y la verdad es que el título de este video no es Clip Bay Literalmente casi muero después de dar a luz Y pues realmente siento que tengo que explicarles el por qué no subí a video durante tanto tiempo Y me parece como de mala educación llegar y subir videos así de la nada De experiencias paranormales y cosas paranormales cuando me desaparecí por tanto tiempo Y nada, espero que me entiendan Otra cosa que quiero decirles es que yo les había dicho que al llegar a los 10.000 suscriptores Iba a hacer el sorteo de regreso a clases Primero que nada, quiero decirles muchas gracias por ser más en esta familia Por haberse suscrito a pesar de que yo no haya subido video De verdad, muchísimas gracias a todas esas personas que se suscribieron a mi canal Y voy a empezar a hacer lo del sorteo lo más pronto posible En el próximo video les voy a dar como las indicaciones para participar Sé que todo ha sido como un poquito atrasado Pero bueno, es que la verdad todo se me complicó Octubre iba a ser el mes de mis videos paranormales y no sé qué Pero es que yo tenía fecha para tener al bebé los últimos de octubre Y se me adelantó el parto Y son cosas que yo no puedo controlar Entonces de verdad espero que me perdonen Discúlpenme y espero que me entiendan Este video va a ser como explicándoles La razón por la cual me desaparecí Creo que ya se los dije al principio Y el siguiente video ya va a ser así como que Más normal, los videos normales de mi canal Etcétera, etcétera No olviden darle like a este video Suscribirse acá abajo en el botón rojo Y comentarme cositas hermosas como ustedes siempre lo hacen Tampoco olviden que les voy a dejar mis redes sociales A lo largo de este video Para que me vayan y me den amor durante toda, pero toda, pero toda la semana Y bueno, ahora sin más nada que decirles Vamos a empezar con este story time Porque ya me estoy alargando aquí mucho con la cosa Bueno, todo comenzó el 11 de octubre, ok Ese día mi novio me dice Mira amor, mis papás se van de viaje Y yo quiero pues ir a despedirme Yo sé que no se van a ir mucho tiempo No sé qué, shalala, shalala Pero quiero ir a despedirme Yo ese día, el 11, me levanté súper extraña Me sentía súper rara Sentía la barriga súper tensa Pero yo no le presté mucha atención a la cuestión Nos fuimos a casa de mis suegros Y cuando estábamos allá Yo empecé a sentirme como peor Resulta que nosotros nos teníamos que traer a la casa Al perrito de mis suegros Porque ellos iban a estarse de viaje Y no sé qué Y nos podían dejar el perrito ahí solo en la casa Nosotros nos trajimos caminando a Lucas Y cuando llegamos aquí Yo me acuerdo que me eché una tapuzada Como un shaguarma No sé cómo le llaman en su país Pero aquí se llama shaguarma o que va Me eché una tapuzada Me comí Es una vaina Asquerosa Y yo me acuerdo que me empecé a sentir peor O sea Empecé a notarme muchísimo peor Empecé a sentir como contracciones Pero A ver Yo le comenté a mi mamá Y se lo comenté a mi novio Pero A ver No fue gran cosa Habían pasado ya como dos horas Y Yo le dije a mi novio Mira O sea Ya no me estoy notando bien O sea Yo quiero ir al médico Yo quiero ir al médico Yo voy a tener el bebé Yo tengo el presentimiento de que Yo voy a tener el bebé Y yo soy muy cagada para esas cosas Porque A ver Soy mamá primeriza Aparte que hay mujeres que Están literalmente ya pariendo Y No se dan cuenta Tienen centímetros de dilatación Y No les duele Y yo la verdad estaba muy asustada Y bueno Nada Nos fuimos a la clínica Mi novio y yo Nos fuimos caminando Y Más o menos en una distancia Desde mi casa Son como 30 minutos 40 minutos Caminando Nos fuimos caminando Pero yo quise irme caminando Para ver si Aceleraba un poquito El trabajo de parto Cuando nosotros llegamos A la clínica Yo le digo Al enfermero Mira O sea Yo siento que Yo voy a tener el bebé Tengo contracciones Me dijeron Ah pero son regulares Y yo Pues la verdad es que no No son regulares Vamos a ver Que te chequen Que te revisen Y Vamos a ver Cómo es la cuestión Bueno sí Me pasan a triaje Me revisan No sé qué Y luego me pasan Con la matrona La matrona me revisa Y me dice Mira Tienes un centímetro De dilatación Y yo No puede ser No puede ser No puede ser Ya voy a tener el bebé Ya voy a tener el bebé Y ya me dice Pero no te emociones Ni te angustes Ni mucho menos Porque puede ser Que sigas dilatando O que simplemente Puedes durar Una o dos semanas Así Y yo decía Mierda O sea Voy a durar Una o dos semanas Con este dolor Qué nervios Dios mío Auxilio Pues nada Ella me dijo Mira Tienes dos opciones O te puedes ir a tu casa Con ese centímetro De dilatación O tú puedes quedar aquí En la clínica Y yo nada O sea Yo prefiero quedarme aquí Y hacer las mil y una Para inducirme naturalmente El parto Y tener al bebé Bueno nada Yo me quedé Me subieron una pizza No sé qué Me ingresaron Y yo me puse a gatear Yo me puse a hacer sentadillas Yo estaba haciendo De todo Para poder tener al bebé Ese día Ya eran las 3, 4 de la mañana Del 12 De la madrugada Del 12 de octubre Nada Yo seguía igual Me volvieron a chequear Las contracciones No sé qué Yo sentía que las contracciones Eran regulares Pero según la matrona No Y tenía todavía Un centímetro de dilatación Entonces era como A ver Tranquila Que no vas a parir hoy Ya pasaron 4 o 5 horas Y tú todavía No has dilatado más Así que Don't worry No vas a parir hoy Te puedes ir a tu carro Te vamos a dar de alta Y si te sientes igual Pues vuelves a venir Bueno Nada Me vine para la casa Y yo dije Nada Yo me voy a poner a hacer Las mil y una Porque yo Voy a tener el bebé Yo con este dolor No me lo voy a aguantar Una semana Porque la verdad es que No era un dolor que yo dijera Me voy a morir Pero es una molestia muy grande O sea No es dolor de vientre No es un dolor de regla Pero sí es molesto Cuando se te pone dura la barriga Es una sensación muy extraña Y yo empecé a gatear aquí Me puse a subir y bajar escaleras Me di baños con agua caliente Me hice hasta yo misma La estimulación de los pezones O sea Pero nada O sea Yo sentía que Nada estaba funcionando Me caminaba las cuadras Haciendo squats Porque es que de verdad Yo quería tener al bebé Porque ya me estaba pesando mucho la barriga A pesar de que era chiquita Porque mi barriga era muy pequeña Sentía que ya Yo no tenía más espacio Y ya necesitaba tener al bebé Aparte que tenía bastante molestia Y necesitaba ya tener al niño Pasó el día 12 de octubre entero Y yo todavía en la casa Haciendo de todo Para poder tener ese día del bebé Yo tenía en ese momento 39 semanas recién cumplidas O sea El día que yo tuve el bebé Fue que yo cumplí las 39 semanas En la noche Como a las 11 Yo me acuesto Con mi mamá y mi novio A ver American Horror Story Y yo empecé a sentirme Como peor Empecé a notar Que estaba teniendo Como más contracciones Un poquito más seguidas Y más fuerte Mi mamá estaba ayudándome Con una aplicación Que ella me bajó el teléfono Para medir La constancia de las contracciones Pero mi mamá me decía Que eran como Eran cada 4 minutos Más o menos Duraban un minuto Pero no eran siempre Cada 4 minutos Sino cada 4 Cada 5, cada 6 Luego se regularizaban otras Y así estaba la cosa Entonces nada O sea Mi mamá me dijo Quizás todavía no Yo a las 12 12 y media Ya me acosté a dormir Bueno Eso es relativo Que me acosté a dormir Porque la verdad es que No me sentía muy bien para dormir Pero mi novio me dice A ver Intenta dormir A ver si puedes Pero yo la verdad es que no podía O sea Me sentía fatal Sentía que las contracciones Eran más fuertes A medida que iba pasando el tiempo Y yo Lo que estaba haciendo Era como Delirar Mientras que me quedaba dormida Soñaba Sentía que habían cosas Que eran reales Estaba ya Delirando Del dolor que estaba teniendo Ya se habían hecho Como las 3 de la mañana Y yo me levanto Y le digo Mira amor O sea De verdad Yo me siento muy mal Necesito que bañen Al médico Nos vamos Nos vamos Nos vamos Ese hombre No había descansado casi nada Y cuando yo lo levanto Y le digo Amor Necesito que nos vayamos Y dice Sí, sí, sí Ve, ve Vístete Y cuando yo vuelvo Se había quedado otra vez dormido Y yo Dios mío Ya estaba entrando Pero yo No Pero levántate Me siento muy mal No sé qué Levanté a mi mamá Levanté a mi abuela Llegamos a la clínica Y cuando estábamos allá Yo le digo Al tipo Mira, o sea Ya literalmente No aguanto el dolor Ya me siento súper mal Así que o me ingresan Y me hacen parir hoy O no sé Y bueno Sí, me ingresaron Y la ginecóloga La ginecóloga de guardia Porque resulta que Yo pensaba Que mi ginecólogo Era lo máximo Pero justamente Las fechas que yo tuve Me ven Ese hombre nunca contestó El teléfono Porque eran pilares aquí Y le valió Verga Tener una paciente En la clínica Y bueno A mí me atendió Fue una ginecobstetra Que estaba de guardia Y ella me dice Mira, Sara Tienes 3 centímetros De hidratación Así que ya estás En trabajo de parto Ya te vamos a ingresar Yo no rompí fuente Yo fui por el dolor Pero yo De decir Ay, que me rompí No, así tipo película No A mí me ingresaron Todo eso fue súper rápido Me subieron a la habitación Y me dijeron Mira, tienes que quitarte Piercing Todo lo que tengas De metal en el cuerpo Te lo tienes que quitar Porque vamos a bajar ya Al paritorio Y yo, bueno Bueno, me bajaron Y de una vez La enfermera y la matrona Entraron Me hicieron romper La bolsa Y ahí fue que todo Se empezó como A acelerar O sea, todo el trabajo De parto Empezó a ser Supremamente rápido En cuestión de A ver, yo llegué A la clínica Con 3 centímetros Me rompieron la bolsa Y yo ya tenía 5 centímetros De dilatación Y todo fue avanzando Súper rápido Pero el bebé No estaba completamente Encajado El bebé tenía que estar Con la cabeza así Y tenía la cabeza así En eso Me pusieron de un lado Me pusieron para el otro Estuvieron haciendo Varias cosas Para que el bebé Se encajara No sé qué Cuando me vi por el epidural Todo fue un rollo Literalmente Porque yo Para los que no saben Yo tengo toda mi espalda tatuada Entonces Eso es un problema Ponerle el epidural A una persona Cuando tiene tatuaje Y charla charla Pero la verdad Es que mi anestesiólogo Fue el mejor anestesiólogo Del mundo De verdad que A uno de ese tipo El tipo se dio maña Y me movió la piel No sé qué Y me puso mi epidural Y yo realmente Estaba feliz O sea Yo Cuando me hizo efecto El epidural Yo tenía 6 centímetros Y hidratación Y yo la estaba pasando Mal Estaba mal Me pusieron eso Fue la mejor hora De mi vida O sea Me sentía reina feliz Porque estaba disfrutando Ese momento Como a las 6 de la mañana A mí ya se me estaba pasando El efecto del epidural Porque la enfermera me dijo Mira eso te va a durar Más o menos Una hora Cuando ya hayan pasado 45 minutos Llámame Para yo ponerte De nuevo el epidural Para que no te duela Ya cuando hayas dilatado Completamente Ya cuando habían pasado Los 45 minutos Yo tenía En ese momento Ya 9 centímetros De dilatación 8 8 centímetros Y medio de dilatación Y se me va el efecto De la epidural Justamente cuando yo cumplí Los 45 minutos O sea No duré la hora Y yo la llamé Mira ya me siento mal Este Ya estoy empezando A sentir las piernas Y ya empezaba Había empezado a sentir el dolor Y me dice la matrona Bueno si ya te la voy a poner Pero se tardan 15 minutos Las de artefacto Fueron el infierno Esos 15 minutos Sentí todo Sentí el dolor Yo ya tenía 8 centímetros Y medio de dilatación Me sentía fatal O sea Viví 15 minutos En carne propia Lo que es Parir prácticamente O sea Tener trabajo de parto Sin epidural La verdad es que Para los que digan Que lo duele Eso duele horrible O sea Duele horrores Cuando ya eran las 7 de la mañana Entra la ginecop setra Y me dice Ya estás lista Ya tienes 10 centímetros De dilatación Ya estás lista para parir Ya estás lista para pujar Ya vas a tener a tu bebé Yo estaba extremadamente nerviosa No les voy a caer a mojones Ni a mentiras Yo estaba supremamente nerviosa Yo no sabía qué hacer Yo tenía ansiedad Pero no mala Si no era como Voy a conocer a mi bebé Me pasaron al paritorio Pero yo ya había tenido 48 horas De trabajo de parto No había dormido absolutamente nada No había descansado nada Me sentía súper súper agotada Aparte no había comido Ni bebido nada Porque no A ver No me dejaban tomar Ni beber nada Si iba a tener al bebé Y me sentía súper débil ¿Para qué les digo que no? Pero me sentía supremamente débil Y bueno Nada Me pasaron al paritorio Me pusieron mis piernotas aquí Y nada Me dijo la ginecopsetra Ya tienes que pujar Sé que cada vez que tengas una contracción Que empieces a sentir la sensación Puja Nosotros te vamos a avisar igual Y tú pujas En cuestión de unos 10 minutos Más o menos Yo pujé unas 5 veces Más o menos Y nació mi gordo hermoso Eso sí Cuando Las últimas dos veces que pujé El anestesiólogo Me ayudó a hacer que terminara De salir el bebé Porque yo no tenía la suficiente fuerza Para pujar y que él saliera Y él tuvo que empujar mi barriga hacia abajo Para que mi bebé pudiera salir A las 7.40 Nació mi bebé Pesó 2 kilos 850 gramos Mideó 49 centímetros En una cosita súper chiquita Pero es que claro Mi barriguera minúscula Mi barriguera minúscula Es un niño extremadamente sano Es precioso No es porque sea mi hijo Pero es que la verdad es que A mí me parece hermoso Es precioso No les voy a decir mentiras Fue el mejor momento de mi vida Cuando yo lo vi Cuando le vi su carita Sus ojitos Cuando escuché su primer llanto Eso fue espectacular En ese momento Me lo pusieron encima Me lo dejaron encima Y me dijeron Mira te vamos a subir al piso Con el bebé Y luego van a ir las enfermeras Para buscarlo Para bañarlo Arreglarlo Y volver a entregarte al bebé Yo duré con el bebé Como unos 45 minutos Mientras hicimos el piel con piel Me lo pegaron la primera vez al pecho Mientras él comió por primera vez Mientras mi familia lo estaba conociendo Luego de eso Es que viene todo lo malo Que me pasó a mí Yo he sido una persona Que toda la vida He tenido la hemoglobina baja Yo he sido una persona Que la mayoría de las veces Que iba al médico El médico me decía Estás muy justa la hemoglobina Tienes anemia No sé qué Pero ya era algo regular en mí O sea ya Tampoco le daba mucha cabeza a eso Y me habían hecho varios exámenes Y pues la verdad Tampoco era algo súper anormal Era simplemente que siempre tenía la hemoglobina No muy baja Pero tampoco alta O sea era una cosa intermedia En el embarazo A mí se me bajó mucho la hemoglobina Siempre la tenía en 10 A pesar de que yo tomaba mis vitaminas El hierro Todo lo que yo tenía que tomar En el embarazo Yo me lo tomaba Pero siempre estaba justa la hemoglobina Siempre O sea era algo normal Cuando a mí me dejan en la habitación Se llevan al bebé Se lo llevan a bañarlo No sé qué Bla 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 Y cada 30 minutos Entraban enfermeros A como Estriparme Todo lo que yo tenía Hacer que yo drenara Toda la sangre que tenía adentro Poco a poco Porque siempre quedan Residuos de sangre No sé qué Tenía lectura súper distendido Y tenían que Como hacer que Volviera más o menos A su estado normal Y cada 30 minutos Entraban dos enfermeros Se supone que Después de dar a luz Tú más o menos Duras unas dos semanas Teniendo como Una especie de regla Es simplemente botar Todos los residuos de sangre Que tiene Pero yo en una de esas Le dije a mi mamá Como yo no había comido nada Necesito comer algo Por favor Dame una manzana Dame algo Me siento muy mareada Me siento muy mal Y mi mamá Me dio un trozo de manzana O sea no fue mucho Fue un trocito Pero sin agua ni nada Me comí yo la manzana Y luego de comérmela Me dieron ganas de vomitar Claro pasé muchísimo tiempo Sin comer Y me comí eso El estómago Y aparte que yo sufro de gastritis O sea eso fue una bomba para mí Me dieron ganas de vomitar Y yo le dije a mi mamá Tengo ganas de vomitar Me pasa un potecito Para yo vomitar Vomito Y por hacer el esfuerzo Para vomitar Toda la sangre Que yo tenía que botar En dos semanas Las boté En un día Literalmente me desangré O sea salió Una cosa De este tamaño De pura sangre Era una cosa impresionante Mi novio quedó como O sea se traumó Mi mamá estaba traumada Mi abuela cuando vio eso Se quedó en shock Ya me pararon las enfermeras Hasta las mismas enfermeras Se quedaron como mierda Yo me mareé De una manera Que se me fueron las luces Literalmente como que se me hubiese desmayado Me empezaron a dar golpes en la cara Las enfermeras Decirme que no me durmiera Me pusieron suero Me estaban tomando la tensión Eso fue horrible Me estabilizaron Se fueron las enfermeras Y empezó a dolerme Como si estuviera En trabajo de parto otra vez Como si estuviera pariendo Tenía un dolor Súper intenso Tenía la pierna derecha Dormida Tenía el vientre Que no lo aguantaba Y me habían puesto un calmante Pero ese calmante Era una cosa Que no estaba haciendo efecto Y yo les dije O sea o llamen a una enfermera Y me colocan algo Que la verdad Me ayude Porque es que Me siento muy mal Me siento muy mal Me siento muy mal Me dieron otras ganas De vomitar por el dolor Y vomité Y terminé de botar Toda la sangre que tenía Y ahí fue cuando La ginecóloga entró Me dijo Tenemos que bajarte ya al quirófano Porque estás muy mal Y de verdad que no queremos problemas Me bajaron al quirófano Me hicieron Me anestesiaron completamente Me hicieron un legrado Porque yo estaba súper mal Cuando estaba en piso Le habían dicho a mis familiares Que me tenían que Hacer una transfusión de sangre Porque yo estaba muy justa De sangre Porque tenía la hemoglobina En 8 Resulta que a la final No me terminaron haciendo nada Nunca me hicieron Una transfusión de sangre Y todo good Todo happy Me habían puesto Mis calamantes No sé qué Pero no me colocaron antibióticos Se supone que si A una persona Le hacen un legrado Y eso es lo que le hacen A las personas A las mujeres que abortan Se tienen que colocar antibióticos Y a mí No me pusieron antibióticos Me mandan a la casa A los 3 días Y yo en la clínica La verdad es que No había notado ninguna mejoría O sea yo no les voy a decir mentiras No me sentía bien Sentía como si hubiese He tenido una cesárea Como si me hubiesen hecho Una cesárea Me sentía supremamente débil Yo me levantaba O sea me sentaba Y me mareaba Se me iba el aire No podía caminar Para mí era un suplicio Caminar de la cama al baño Bañarme El mantenerme parada Era horrible Yo tuve el viernes 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 13 Y el domingo En la tarde Me dieron de alta Me fui para mi casa No sé qué Todo chévere En la noche Me sentía muy mal El lunes en la mañana Me sentía mal Pasó el día Mi mamá me hizo tomar sol Porque estaba supremamente amarilla Yo parecía un papel Estaba transparente Y nada Me seguía sintiendo mal Me dolían mucho los puntos De la episiotomía Que me habían hecho Que para los que no saben Episiotomía Es cuando la mujer va a parir Le hacen un corte Para que no se desgarre La zona por donde va a pasar La cabeza del bebé Y a mí esos puntos Me cogieron como tres puntos Y esos puntos para mí Eran lo peor Me dolían muchísimo Y yo había visto Que a las mujeres Cuando les hacen la episiotomía No les duele Y para mí eso había sido El infierno El lunes por la noche Yo le digo a mi novio Brother Yo me siento muy mal Ya para el sentarme O sea yo me sentaba Como podía Tenía que ponerme De algún lado Y si me ponía Del lado derecho Me dolía la nalga derecha Si me ponía Del lado izquierdo Me mareaba O sea era una cosa Horrible Patética Y yo ya había empezado A notar Que yo no hacía pipí Tampoco había ido al baño O sea yo no había hecho popó Ya yo me estaba Se notando como extraña El hacer pipí para mí Era una sensación Súper extraña Pero yo dije a ver Seguramente es normal Porque pasas nueve meses Con un bebé Que te está aplastando La vejiga Y cuando tu vejiga Vuelve al estado normal Cuando se llena un poquito No sientes esas ganas De orinar Yo lo veía como Un poco lógico Pero me parecía Muy extraño Que cuando iba a hacer pipí Tenía que pujar mucho Y yo ya eso No lo estaba viendo bien El martes por la mañana Amaneci peor El agua me ardía Me molestaban Las posiciones En las que me acostaba El levantarme Hacía que me dolieran Más los puntos O sea me sentía fatal Y yo le digo A mi novio Necesito que me revises Que me vienes a ver Los puntos Porque de verdad Que me siento muy mal Mi abuela también me los vio Y tenía los puntos hinchados Cosa que ya habían pasado Cinco días Desde que yo había dado a luz Y eso debería estar mejor Pero no No estaban mejor Estaban peor Y estaba botando Como un líquido Súper disgusting Súper asqueroso Era una vaina asquerosa Verde asquerosa Y ya mi novio Fue cuando se asustó Y me dijo Vámonos al médico Porque estás mal Vámonos al médico No fuimos al médico Yo sentí Me notaba como con fiebre Me notaba mal Me metieron a emergencias No sé qué y tal Me ingresaron por emergencia Porque el ginecólogo Que estaba de guardia Había notado que No estaba completamente bien Me dijeron supuestamente Que tenía una pequeña infección Una pequeña infección Y me habían puesto Casi que cuatro botes De antibióticos Me hicieron un examen de sangre Y cuando vino el médico Con el hematólogo Me dijeron que Me tenía que hacer Una transfusión de sangre Porque estaba muy Fusta de sangre Había perdido mucha sangre Y tenía la hemoglobina En cuatro o cinco Yo estaba muriéndome Resulta que Luego llegó el ginecólogo Que me había atendido Temprano ese día Y le dijo a mi abuela Que estaban tratando Con muchos antibióticos La infección que yo tenía En el útero Porque podía ser Que eso subiera Y a qué se refiere Con que eso subiera A que me dieron Una escepticemia O sea que me dieron Una infección en sangre Por negligencia de ellos Literalmente Por no haberme puesto antibióticos Cuando me hicieron el legrado Cuando yo di a luz Y eso podía ocasionar Que con la infección Que yo tenía en el útero Me pasara a la sangre Y ahí sí Se acababa TC Vlogs Mis amores Me buscaron una habitación Me suben a piso Y ahora viene el dilema Yo en emergencias Les había dicho A las enfermeras Que me notaba extraña Que sentía que tenía fiebre Pero ellos estaban Viéndome la temperatura Con una cosita Que es como una pistolita Que ni siquiera Te la pegan al cuerpo Te hacen así Y supuestamente Supuestamente Eso detecta Si tienes fiebre o no Pero la vaina decía Que yo tenía 36 y medio O sea una cosa Que yo sentía Que no era así Y yo le digo A la enfermera Tengo fiebre Me vuelve a la temperatura No tienes nada Tienes 36 y medio Bueno Me ponen mi suero Me siguen poniendo Mis calmantes Mis antibióticos Todo normal Llega el médico de guardia Que era un pasante Me dice Mira Te voy a colocar Esta primera bolsa de sangre Vas a notar como Si fueses a marearte Y si te mareas mucho Llámame Yo estaba viendo Cuando la sangre Estaba pasando por la vía Justamente Cuando esa sangre Toca mi cuerpo Mi cuerpo la rechazó Mi organismo Rechazó la sangre Y como yo Si tenía fiebre Mi corazón estaba Trabajando de más Porque tenía La hemoglobina muy justa Aparte tenía fiebre Y me estaba haciendo Una transfusión de sangre Mi corazón entró en shock Mi corazón Literal Yo le digo a mi mamá El médico me dijo Que si me sentía Llámame a marear A llamar Y ella me dice Sí Y yo le digo Ok Llámalo Porque me siento Muy mal Mi mamá Se dio el postín De ir a botar El tocar el botón Porque es que Tampoco se lo dije Como Ay me estoy muriendo Y yo En eso Lo último que yo le pude decir Fue Llama Ya Ahí quedé Entraron los médicos Y yo Literalmente Me estaba muriendo O sea literal Es como si me hubiese dado Un infarto O sea me estaba muriendo Tenía el corazón Aquí El corazón se me iba a salir Por la boca Tenía dolor en el pecho Se me había acelerado Muchísimo Y bueno Me hicieron Electrocardiograma Me desnudaron completa Me empezaron a hacer Tactos por el cuerpo Me empezaron a pegar en la cara Decirme que reaccionara Me empezaron a decir Que como Que era el viento Que hablara Que como me llamaba Literalmente estaban haciendo Lo que hacen Cuando un paciente Se está muriendo Sacaron a mis familiares De la habitación Cerraron la puerta Y le dijeron que no podían pasar Me tomaron la atención Y literalmente Me acuerdo perfectamente Cuando las enfermeras Se miraron a la cara Y empezaron a decir La estamos perdiendo Métele todo a chorro Quítale la sangre Métele suero a chorro Métele suero a chorro Llegó la doctora Que ella se dio El postín De llegar Después de que Había un corre Corre por el pasillo Yo me acuerdo Que mi abuela me dijo Que salió el médico de guardia El médico Que era un pasante Y empezó a llamar por teléfono A decir Que llamaran a la doctora Que subiera ya Que subiera ya Que era una emergencia Que ya Él entró otra vez a la habitación Empezaron a hacerme reaccionar Porque es que yo De verdad estaba ida O sea Yo solamente oía Yo no podía ver Yo tenía los ojos abiertos Pero no veía Solamente escuchaba Que estaban diciendo Que colocaran el sobrachorro Que me quitaran la sangre Me golpeaban la cara Me decían No cierres los ojos Sara No te duermas No te duermas Sara por favor No te duermas Tienes un bebé precioso No te duermas No te puedes morir Quédate aquí Ya estás con nosotros No sé qué Me sacan de eso Y cuando logran Más o menos estabilizarme La doctora Que se había dado postín En su vida Ella llegó como Ay pero qué pasa Si ella no tiene nada Ella lo que tiene Es la hemoglobina muy baja Cuando ella me ve Ve literalmente Que yo estaba Muerte en vida Llaman al cardiólogo Le dicen lo que yo tenía Me mandaron a colocar Una cosa Para lo de los latidos Del corazón Que los tenía súper acelerado Empezaron a ver Si la sangre que me habían colocado Era mi sangre Si era la sangre que yo necesitaba Si realmente el nombre Que estaba ahí Era mi nombre Porque hasta pensaban Que se habían equivocado De bolsa de sangre O sea eso fue un rollo Si hubiese pasado Un poquito más Ese día en mi casa Me hubiese muerto Una infección en sangre Y ese mismo día En la clínica Casi me muero O sea literal A mí me dio prácticamente Un infarto Mi corazón me entró en shock Y yo casi se acababa TC Vlogs Yo pasé en la clínica Aproximadamente Unos 6 días Me dejaron ingresar En la clínica Colocándome full antibiótico Chequeándome la temperatura Chequeándome la tensión Revisándome el corazón Todo O sea yo duré 6 días ingresada En la clínica Gracias a Dios Como sabían que yo Tenía 5 días De haber tenido el bebé Me dejaron estar ahí Con el bebé Se portaron súper bien Menos mal Me subieron hasta teteros Estos que venían listos Estaban súper pendientes Aparte que ellos Me habían visto En esa misma clínica Días antes Cuando yo di a luz Entonces se portaron En ese sentido Se portaron súper bien Aparte que pues Los doctores que habían Hecho esa tremenda cagada Admitieron todo Y están portándose De maravilla Porque si no La demanda que les hubiese caído Si a mí me hubiese pasado algo Hubiese sido Hermosa A los 6 días me dieron de alta Y la verdad es que yo me sentía Ya muchísimo mejor O sea ya yo no era la misma Ya tenía la hemoglobina Un poquito más alta Igual no estaba 20-20 Pero sí estaba mucho mejor Y eso fue una de las razones También por las que yo me desaparecí Porque yo dije Nada o sea Yo tengo el bebé Y a la semana ya puedo empezar A grabar videos Pero no Fueron 10 días De infierno O sea yo no pude disfrutar Esos días Muy bien a mi bebé Porque yo estaba postrada En una cama Muriéndome literalmente Pero bueno Yo me tomé el primer mes Para mejorarme yo Para disfrutar a mi bebé Para trasnochar pues Lo que tenía que trasnochar Mejorarme No sé qué Y bueno Y bueno mis amores De verdad Muchísimas gracias Por entenderme Me han escrito muchísimo Por Instagram Me han escrito muchísimo Por aquí por YouTube Por correo electrónico Que cuando vuelvo a subir video Que no sé Que me extrañen Que felicidades O sea de verdad Estoy demasiado feliz Por tener esta pequeña familia Aquí en YouTube Que me aprecia Que me quiere Que me apoya De verdad Muchísimas gracias Por sus comentarios Por su buena vibra Por sus felicitaciones De verdad Por todo De verdad Muchísimas Pero muchísimas gracias Los amo Con todo mi corazón Y de verdad Gracias Espero que me entiendan Quería subir Como ya les dije Este video Antes de subir Contenido normal A mi canal Porque les debía Una explicación Quería contarles Por qué fue que me desaparecí Tanto tiempo Y quería también Contarles Lo que fue mi experiencia Teniendo a mi bebé Todo lo que fue Dar a luz Y todo eso De verdad Gracias por todo Gracias por entenderme Y bueno Les mando Muchísimos besos Y abrazos Intergalácticos Intercaramelo Y ya saben que Nos vemos en un próximo video Bye